Esta mañana está con nosotros Patricia Zárate, jefa del área de estudio de opinión del IEP, con quien vamos a conversar acerca de la última encuesta que se ha realizado respecto a la percepción de desigualdades. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida al programa. ¿Qué tal? Un gusto. Coméntame, por favor. Bueno, en este tipo de encuestas, ¿qué diferencia hay entre la percepción de la desigualdad y la realidad de la desigualdad? A ver, cuando se suele hablar de desigualdad y cuando se compara incluso la desigualdad entre países, se suele usar los datos de ingresos y se usa el índice de Gini para decir tal país es más desigual o menos desigual y se suelen hacer ranking. Los índices de Gini se basan en ingresos que a su vez se basan en encuestas, como la que tenemos acá. O sea, en algunos casos, algunas de las preguntas de la encuesta son de percepción, pero otros son de datos también. Entonces, no es solo percepción, porque hay cosas que la encuesta o puntos que la encuesta resalta que ya la hemos encontrado a partir del análisis de datos del ENAO. Entonces, no es que por ser percepción, eso sí quisiera aclarar, es que es solamente una idea, sino que también refleja lo que la gente piensa sobre el Perú y sobre qué tan desiguales somos. Claro, se puede decir que es una parte de la realidad de nuestro país, ¿no? Sí. Perfecto. Ahora, ¿qué implicancias produce cuando existe una percepción de un incremento de la desigualdad entre ricos y pobres, no? ¿Se tiene que afectar, no sé, resignadamente? ¿Se crea una indignación de repente? Lo que pasa es que la encuesta lo que te dice es que la mayoría de personas han mejorado su situación con respecto a la de sus padres. O sea, ha habido este proceso en los últimos años. Eso es cierto, más del 50% te dice que está mejor que sus papás. Pero por otro lado, sí te dice que la diferencia entre ricos y pobres es muy grave y que además en los dos últimos años, que justo coinciden con lo de la pandemia, esta diferencia se ha incrementado. Claro, exactamente. Entonces, esa es una idea fuerte que está. Pero por otro lado, junto con esa idea, hay otra de que cree que si trabaja duro puede llegar a ser rico. Entonces, está la idea de que hay esta diferencia, pero también la sensación de que con el esfuerzo se va a poder superar individualmente esta diferencia, ¿no? Exactamente. Y has tocado un punto muy importante. Entonces, por favor, coméntales a los ciudadanos cómo se explica entonces que en los sectores más acomodados haya mayor porcentaje de desigualdad, ¿no? No, no es tanto que de desigualdad, sino que hay un mayor porcentaje que critica la desigualdad. O sea, existe la desigualdad y te dicen las personas, ¿no? Como te decía, primero por ingresos, desigualdad territorial y por otras características. Pero en casi todos los casos es la gente en Lima, la gente de los niveles socioeconómicos más altos y la gente que tiene educación superior, los que dicen que es no solo más grave, sino que es más desigual. Como que hay una visión más crítica de parte de la gente de Lima o de los sectores más acomodados. O sea, se puede decir que si hablamos de este tema de regiones, ¿dónde se ve la mayor proporción justamente de desigualdad? No estamos hablando de regiones porque la muestra es muy pequeña. Estamos hablando de macrozonas y en general, como te digo, es Lima versus el resto. Entonces, las diferencias que hemos encontrado se dan principalmente por la diferencia entre Lima y el resto del país o por niveles socioeconómicos o por educación. Luego también resaltan otras diferencias entre hombres y mujeres, ¿no? Pero en algunos casos más específicos. Ahora, si bien el Estado es el que debe proporcionar mayor igualdad, ¿qué piensan los peruanos con respecto al Estado y sus políticas públicas? Lo que piensa es que el 70% dice que el Estado debe, está de acuerdo con que el Estado aplique políticas firmes para reducir la desigualdad entre ricos y pobres. Y por otro lado, hay un acuerdo, 72%, si no me equivoco, que está de acuerdo con que en momentos de crisis el Estado dé bonos a las personas más vulnerables, que es lo que ha sucedido durante la pandemia también, ¿no? Un punto muy importante también es la evasión tributaria, ¿no? ¿Qué piensan los peruanos con respecto a eso? ¿Quiénes se benefician? Ah, sí, es bien importante porque la ciudadanía le asigna este papel al Estado, ¿no? Un papel más fuerte, pero el Estado tiene que hacerlo si tiene recursos y los recursos vienen de impuestos. Entonces, la gente, más del 80% cree que si el Estado recaudara podría dar mejores servicios y que estos deberían hacerse principalmente en salud y educación. Sin embargo, la mayoría piensa que los peruanos, las empresas y los más ricos evaden los impuestos. 68% que los peruanos ven la manera de no pagar, 81% que las empresas ven la manera de no pagar y 83% que los más ricos ven la manera de no pagar. Entonces, hay esa sensación de que yo quiero un Estado más fuerte, pero soy consciente de que tengo un Estado débil porque no va a poder cobrar esos impuestos, ¿no? Claro, justamente el sistema es muy importante porque hay algunas personas que creen, ¿no? Que justamente por ser una mayor empresa y es que no evade los impuestos y las empresas pequeñas, ¿no? Los microempresarios justamente son los que tienen que pagar estos impuestos, ¿no? Es esa sensación frente a la gran empresa, ¿no? Porque además no olvidemos que la buena parte del país es una economía informal e ilegal, ¿no? Y tienes grupos económicos fuera de la ley que ganan mucho dinero y obviamente no dan ningún impuesto al Estado, ¿no? Finalmente, en la encuesta se señala que una percepción de la mejor económica está asociada a hablar bien el castellano, ¿no? Este punto también es muy importante. ¿Puede explicarnos sobre este tema a qué se refiere? Sí, es bien interesante porque preguntamos por qué características harían que mejore su situación económica. La mayoría dijo por educación y, en segundo lugar, por hablar bien el castellano. Esto se parece a algo que se ha encontrado en otros países, en América Latina, pero sí nos llamó la atención porque siempre está el mito de la educación y que la educación es el motor del progreso, pero el hecho de hablar bien el castellano, sobre todo para quienes están en zonas, en niveles socioeconómicos más bajos, lo ven como una traba o un factor que ayudaría a mejorar la situación económica. Y creo que sí nos llama la atención porque quizá ya esté también involucrado un tema de discriminación, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias por tu tiempo, por haber venido aquí al CET. Muchas gracias. De nada. Gracias a ti. Bien, hemos conversado con Patricia Zárate, jefa del área de estudios de opinión del IEP. Ahora sí nos toca ir a una pausa y retornamos. ¡Gracias!